Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más de nuevo en el día de hoy tenemos información interesante de comentar ya que han anunciado dentro del juego lo que sería la parte 2, lo estuvimos comentando evidentemente pues para el día 18, en este caso gracias a Jopar que tiene por aquí puestas las imágenes y demás en caso, bueno, en mantenimiento van a estar las stays de la Redzone, ¿vale? y en mantenimiento van a estar las nuevas stays evidentemente de los eventos de historia tanto para hacer el docking a, bueno, Vegetta con Bulma y a Goku con un chichi y evidentemente también el LR para conseguir el LR por aquí creo que no está anunciado nada más de lo de los esas y demás pero bueno, esto lo tendremos evidentemente en la parte 2 la parte 2 deberíamos tener todo esto que vamos a comentar a continuación que sería evidentemente lo que es las misiones, lo que es la campaña cooperativa, ¿vale? que deberíamos tener y aparte también los eventos docking con sus respectivos nuevas stays donde evidentemente si no se me ha presto 40 veces, pues bueno, vamos a verlo por aquí ya lo estuve comentando y evidentemente para que farméis la copia extra de un... voy a decir Goku pero es chichi, con chichi aparte para desbloquear todas las stays para el wallpaper, evidentemente farmear otra unidad con el super ataque a nivel 5 para subirle super ataque a nivel 15 sin gastarla y al igual que la stay de Vegetta, evidentemente también para subirle super ataque a nivel 15 sin gastar el tema de cajas ni nada, ¿vale? aparte por misiones tenéis esas DS y aparte también esta unidad que evidentemente os lo comenté, tenéis que farmear dos más, una con super ataque a nivel 10 y otra super ataque a nivel 5, super ataque a nivel 10, esa es la principal para subirle al nivel 20 y otra para el esa a nivel 25, ¿vale? son importantes que las farmes hay gente porque en la parte de donde tenemos que tirar los tickets de las 50 unidades, bueno, 50 tickets de las 77 unidades pues son necesarias luego aparte nos llega el esa tanto de Goku y Vegetta God, ¿vale? y el esa evidentemente de Gogeta y Omega, ¿vale? en este caso como os digo, no lo había anunciado pero debería estar por ahí también las nuevas de este que lo vamos a comentar y las nuevas misiones evidentemente de Fighting Lightning Goku de Vegetta Fighting Lightning Goku de Goku de GT el banner que debería ser más tarde, ¿vale? y misiones de fin de semana y demás que, bueno, deberíamos tener no sé si algo extra en cuanto a su presilla pero bueno, vamos a analizar lo que serían evidentemente los ESAS que lo tenemos por aquí, tanto uno como otro vamos a verlo por aquí, esto se ha abierto 40 veces vamos a verlo por aquí Vegetta y Goku God, ¿vale? en este caso pues la categoría Pure Science lo único que voy a tener es reducción de defensa contra Tech sí que es cierto que a mí por lo menos en cuanto análisis y lo que es unidad me parece muchísimo mejor Goku God con el esa porque vais a poner por aquí que tiene 130% de tipo Super Tech luego incremento de defensa durante un turno, ¿vale? su prenda más con 6 al super ataque 5 más 3 y ataque de defensa 150% cambia a ser de cierto tipo a tipo Rainbow y luego ataque de defensa 7% finalmente por orbes de unidad y adicionalmente ataque de defensa 77% cuando obtenemos 2 o más orbes, ¿vale? reducimos el daño de un 77% cuando hay un enemigo de Moe y Bosses y el Super Saiyan y en este caso pues estática al 100% pues bastante decente sobre todo el ataque y la defensa por aquí la vida es que no tenga tantísima pero bueno, es una unidad que en cuanto a su ESA pues es una auténtica pasada yo creo que de lo mejorcito en cuanto vamos a tener este aniversario Vegetta sí que tiene un gran problema que es el hecho de que se le active la guardia, ¿vale? pero bueno, lo mismo, Super STR que más 3 y ataque de defensa 130% gran incremento de ataque, ¿vale? y luego tenemos por aquí Causa Surprende a Magical y el Lobo de Defensa la pasiva es muy buena pero tiene el gran pero de que se le tiene que activar la guardia, ¿vale? creo que en eventos complicados como se han activado la guardia nos podemos recibir bastante daño, ¿vale? como digo, sería un buen combo llevar estos dos juntos en el evento de la Reson en la última state contra Glory porque este estunea y demás Vegetta, Goku, Seiya pero es el problema de la guardia así que tenemos que ir más 3 ataque de defensa 150% alta oportunidad de tener la guardia activa contra todos los ataques adicionalmente ataque de defensa 77% ¿vale? lo que os digo, alta oportunidad de tener la guardia activa contra todos los ataques ese es el problema, ¿no? adicionalmente ataque de defensa 77% durante 3 turnos después de recibir un ataque y luego pues media oportunidad de lanzar un super ataque final y ganar más oportunidad de estunear enemigos que atacamos cuando hay un enemigo de mobibosses o pure Saiyan en este caso, lo que os digo es el problema que tiene en este caso de la guardia de que se le active, ¿no? es unidad muy buena contra mobibosses o pure Saiyan pero el problema que tiene es que se le tiene que activar la guardia estadística al 100% bastante decente sobre todo el tema del ataque y demás son buena pareja los dos juntos pero el problema que tiene yo lo veo a Goku God mejor que Vegetta God sobre todo es que no está mal la verdad pero no me termina de convencer lo que os digo el tema de la pasiva pero bueno seguimos viendo por aquí tenemos el siguiente Strain Super Battle Royale bueno, Strain Super Battle Royale Strain Z Battle el cual es Gogetta y Omega aquí se le lleva un poquito más de DS nos llevamos 43 DS y luego vamos a ver un poquito el hecho de pues bueno este otro organ saga no tiene que un problema en este caso contra GL llevando el líder de bueno, por ese año evidentemente no creo que haya problema gente no tiene más, ¿no? pero bueno llevando de líder a Gogetta o en este caso incluso a este o su líder que tenéis por aquí no creo que haya problema pero bueno vamos a hacer el análisis de Gogetta y el análisis de Omega ¿vale? como digo Gogetta Super San 4 Tech vamos a verlo es una gran cartaza sinceramente 170 para fusiones o 100% para tipo Tech ¿vale? luego tenemos gran incremento de ataque y defensa durante un turno en este caso era lo mismo pero con la diferencia de aquí que tenemos Grey Lover Defense la pasiva sí que cambia tenemos 150% de defensa y ataque pues es 30% más y para Strain Class es lo mismo sigue bajando 20% y a partir de aquí ya se cambia esto aquí vamos a tener alta oportunidad de que los ataques sean efectivos contra todos los tipos adicionalmente 25% de ataque y defensa durante 5 turnos por cada superataque regresamos hasta más un 50% o sea que lo tenemos que hacer dos veces y luego gran oportunidad de pedir ataque enemigo incluyendo pues en este caso contenerlos con un tremendo poder esto es lo mismo unidad muy potente estadísticas del 100% super altas y al igual que Omega pues bueno lo que haría falta es un líder correspondiente de GT Bosses porque hace falta sinceramente pero bueno como digo Shadow Dragon Saga tenemos por aquí lo que sería Ki más 3 y ataque de defensa 170% con los físicos 100% aquí se cambia un poquito antes no tenía incremento de defensa ahora sí lo tenemos causa Down New Dimension con Grey Lower Defense y luego la pasiva de ataque de defensa 150% se le añade esa defensa también todos los enemigos de ataque de defensa menos 20% de ataque de defensa de 10% por cada ataque realizamos hasta el máximo de 70% y luego lanzamos un ataque adicional que tiene media oportunidad de convertirse en un superataque unidad muy decente también sinceramente para potenciar GT Bosses y el cual esto deslazamos de lujo para añadir lo que sería ahora vemos las razones pero me viene esto de lujo porque evidentemente las misiones que tenemos vamos a tener del Fighting Lady Goku de GT y el Fighting Lady Goku de Vegeta las dos misiones que voy a hacer esta a continuación de GT Heroes y GT Bosses no va a venir bien para hacer la misión de GT Bosses porque GT Bosses sinceramente pues le hace falta un poquito de cariño esta categoría sinceramente porque el líder que tenemos por aquí 150% pues bueno yo creo que hace falta y aparte también las misiones de Vegeta que las tenemos por aquí que serían las dos siguientes que deberían ser en este caso Super San 2 y Majin Power deberían de ser esas dos pero como os digo más cositas tenemos interesante el banner debería llegar más tarde lo haremos análisis de las dos unidades pero lo que tenemos por aquí serían las nuevas states de la Resone el cual ya si se empieza a complicar un poquito un poquito la verdad sobre todo porque aquí tenemos luego sería Cooler que tampoco tiene mucha complicación sí que es cierto que tienen una cuenta atrás al cual hay que tener cuidado con eso ¿vale? sabéis que los LR del aniversario pues rompen el ataque pueden romper el turno del enemigo pero bueno luego lo siguiente sería Super 13 que Super 13 ojito cuidado con él que pega bastante fuerte sinceramente no tiene nada en especial simplemente el tema de que no se activa la evasión cuidado con eso ¿vale? y luego la otra state de aquí que sí que ya aquí empieza un poquito a ponerse gracioso Rildo que bueno fijaros todo lo que tiene desactiva el tema de que nos puede bajar la defensa en 40% entre 3 turnos nos puede bloquear ¿vale? o sea que cuidadito con eso y luego Baby cuidado con Baby porque Baby es bastante gracioso es bastante comedia sobre todo su última state el cual nos puede lanzar un ataque que nos pegue contra todos 18% máximo de 7 por turno y cuidadito aparte de que nos puede stunear y a partir de aquí estas state ya sí que se empiezan a complicar un poquito ya nos faltaría la siguiente que sería la de Super 17 con el tema de Shadow Dragon Saga y luego también evidentemente la de Shinchenron y demás que sería la última state que deberíamos de tener al igual que la de Broly ¿vale? estarían las dos siguientes evidentemente nos faltarían por aquí lo que sería bueno Cooler y 13 y por aquí nos faltarían Boya Yanenba y Broly ¿vale? Boya pues bueno lo mismo Boya en el techo de que nos puede cambiar orbes nos puede bloquear en este caso nos puede sellar ¿vale? y luego por aquí también la siguiente que sería Super 17 cuidado con el que absorbe lo del tema del Ki ¿no? el tema de superataques de Ki lo puede absorber poco más que comentaros gente esto es lo que nos viene en la parte 2 estaremos ready para hacer todas estas cositas en directo sinceramente y nada espero que os haya servido si así dejadme un like nos vemos en el siguiente hasta la próxima y adiós no olvidaros dejarle un like y suscribiros ¡Gracias!